Gorras de este estilo, que son así blanditas, sin estructura, yo recomiendo meterlas en la lavadora y ya está. ¿Qué es importante? Que una vez las saques de la lavadora, las rellenes, porque al final el algodón tiende a encoger. Lo ideal es coger una toalla o algo por el estilo y meterle aquí, que haga presión bien tensa y que se seque así. Pero una gorra así, que no tiene estructura. Otra cosa es la gorra que llevo yo. La gorra que yo llevo, el tema es que lleva aquí como una entretela. Que es más dura la parte. Como plástica. Y esto, si lo metes en la lavadora, lo más probable es que se pegue hostias, que se arrugue, que tal. Se puede recuperar igualmente. Es complicado. Si tiene estructura, mejor hacerlo de otra manera. Vi un vídeo que tú recomendabas, incluso si tienes un limpiador de zapatillas, que lo puedes usar para limpar tu gorra. Sí, de hecho, por ejemplo, nosotros ahora mismo en la tienda tenemos... Jason Mark. Jason Mark, que ha sacado... Producto especial. Producto especial para gorras. Es un jabón, pero que pone jabón para gorra en vez de jabón para zapas, ¿sabes? Sí.